Nada se compara contigo Eres todo y mucho más Eres mi mayor deseo La más deseada Usted paró manos y no mi almohada Eres insomnio de mis madrugadas Aquellas pedias que quiero alcanzar La más deseada De quien espero siempre una llamada La manidosa que al sentirse amada Hace detalle de cocción y piel La pasita Quienes denuncian mis anhelos Eres tiempo provocan mis celos Eres todo y mucho más Eres mi mayor deseo La más deseada Usted paró manos y no mi almohada Eres insomnio de mis madrugadas Aquellas pedias que quiero alcanzar La más deseada La más deseada De quien espero siempre una llamada Eres insomnio de mis madrugadas Eres insomnio de mis madrugadas Aquellas pedias que quiero alcanzar La más deseada De quien espero siempre una llamada La más deseada La vanidosa que al sentirse amada Hace detalle de cocción y piel La más deseada 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 Gracias por ver el video